De último momento, Robert Lewandowski se queda en el Bayern Múnich, bueno eso es lo que ha firmado Oliver Kahn, el mítico portero alemán, director del Bayern Múnich, ha comentado que no podrían dejar ir a un futbolista que marca entre 30 a 40 goles por temporada. Y pues esto es debido a los últimos rumores que ha habido donde se coloca en la órbita del Barcelona, incluso se había comentado que ya había llegado un acuerdo para firmar por tres temporadas, y es que muchos medios han comentado que el entorno de Robert Lewandowski ha comentado que el futbolista polaco ya no se siente a gusto en el conjunto alemán, y pues debido a los últimos resultados y principalmente al fracaso contra el Villarreal en esta última edición de Champions, pues ponen en duda su continuidad en el conjunto alemán, pero pues el director deportivo ha confirmado que no dejarían salir al futbolista polaco, veremos en qué termina esto y tendremos una novela para el verano en cuanto a su fichaje.